Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en PES 2021 Continuamos de la mano de New Bells of Boys, donde hoy vamos a seguir jugando a Libertadores Voy a empezar a darle más prioridad a Libertadores y ahora les voy a mostrar los partidos que voy a estar simulando Para que sepan y después les muestro los resultados ¿Por qué? Porque no son partidos muy trascendentes los que voy a jugar entre medio y me quiero centrar ya full Libertadores Entonces, hoy vamos a estar jugando los 3 partidos que nos quedan, las 3 fechas que nos quedan de Libertadores de América Para ver si nos podemos meter en octavos de final Tenemos, vamos a estar enfrentando primero a Peñarol, después al Royal Party y creo que cerramos con Mineiro Creo que es de esa forma Así estamos en la tabla de posiciones y voy a estar simulando gente los siguientes partidos para que todos sepan Vamos a estar jugando contra Peñarol, después de Peñarol voy a simular, voy a saltar el partido con Atlético Tucumán También con Santa Marina, también con Argentinos Vamos a jugar contra el Royal Party y voy a simular contra Central Córdoba, Tigre, Defensa y Colón Y vamos a estar jugando contra Newell's All Boys Ya después sí vamos a jugar partidos de liga porque tenemos boca, así que vamos a también meternos un poquito en liga A ver si podemos, bueno, seguir peleando por lo más alto Tenemos Newell's y Platense, después ya vendrían los octavos de final en caso de clasificarnos Así que gente, vamos al primer partido, se nos viene Peñarol de Uruguay Un buen like, se agradece un montón Y aprovecho para decir también gente que esto lo estoy grabando con 3 días de anticipación ¿Ustedes dirán gonza por qué? Porque no voy a poder grabar en los días consecutivos y en el día de hoy grabé 3 gameplays O sea, hoy grabé 3 gameplays gente Los grabé, bueno, con este 3 gameplays Y bueno, vamos a, si me dejan algún comentario o algo por el estilo No los voy a poder leer, los voy a leer recién para el próximo gameplay Bien, tenemos a Blondel que está muy para abajo Muy para abajo Así que vamos a jugar con Jacob Y, uh, ah gente, no tengo 3 Ojo, no tengo lateral izquierdo suplente Es una compra en la cual vamos a tener que hacer énfasis en la próxima jornada de negociaciones No un 3, a ver un 3 que le compita Pero no un 3 de gran renombre Sino que ya tenemos a Banchoni Y tener un buen reemplazo de lateral izquierdo Gente, vamos al primer partido Se nos viene Peñarol de Uruguay Bueno, frente a Peñarol de Uruguay Lindo partido de local Hay que hacerse respetar, eh Hay que hacerse respetar El único partido que jugamos de local lo ganamos Fue frente al Royal Party Nos queda Peñarol y Mineiro de local y Royal Party de visitante Así que vamos a ver Qué sale hoy, gente, en este partido Frente al siempre duro Peñarol De Uruguay Que obviamente Está con chances todavía De poder Eh... Meterse en los octavos Así que, ojo Salieron presionando bastante altos, eh Arriba Es córner, eh, ¿no? Creo que es córner Fue bueno el centro de Jacob Sí, es córner, eh A ver este centro Dale Versace Sí, agarró No, la sacó en la línea Qué buen centro Y la voy a terminar con Pablo Pérez, eh Mirá vos Mirá vos Abrimos para allá Abridita Es Pili Banchoni Pónela Ay, 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 ay La más clara es el partido El cabezazo De Garro Y ahora de Versace Avisamos Pero el partido continúa Cero a cero Le hicimos bien, eh Estamos bien Estamos bien Pero A ver Si queremos Ya tener medio pie en octavos Es ganar este partido Es ganar este partido Irnos a 10 puntos Y vamos a estar muy tranquilos Porque después con dos empates incluso Eh, ya estaríamos en octavos Uy, qué buen pase Se viene Canovio La cambió muy bien No me gusta Esta zafamos de pedo, gente La sacamos Re contra barata La más clara del partido Sin ningún lugar a dudas, eh Sin ningún lugar a dudas Merecía gol La hicieron muy bien Oh Lo tengo que bajar, creo, gente Sí Me lo van a echar Ay, pero es gol Los tiros libres son gol, loco Bueno Roja para Fernández Nos va a faltar el 5 Se me iba mano a mano Igual La saqué peor Porque me echan a uno Y me hacen el gol igual Porque es No fallan nunca De esta ubicación En este juego Después del gol Hacemos el El cambio O sea El cambio del 5 Bueno, gracias Mofado Bien Ahora tengo que hacer el cambio, eh La terminamos La terminamos haciendo bien La de la roja Bueno, hacemos las 5 variantes De entrada, gente De una Si les digo Los cambios que hice No sé Ahí los tienen arriba Garro Forza Bueno Paré mejor el equipo Luego de la expulsión Lo acomodé un poco Entró Castro Entró Retegui También entró Valsi Que creo que está haciendo su debut No jugó nunca Me parece Valsi todavía Así que le estamos dando Sus primeros minutos A Valsi Con la número 47 Por Pablo Pérez Que no daba más También salió Cachagüe Bueno, varios cambios En 85 minutos Que tenemos Y que Peñarola Ahora con uno más Lo está buscando Y nosotros, bueno Veremos que podemos hacer Medio Muy cortina el pase Cortás Bien, excelente Excelente Pero es todo para Peñarol Si empatamos Es sacarla Encima el palo No, no La sacamos muy barata Bien, bien, bien Bien Castro Ay, menos mal Que no terminó Final del partido Y es un empate Con sabor a victoria Prácticamente Bien, bien, bien Vamos a seguir Se viene el Royal Party Bueno, gente Paso a mostrarles Las simulaciones Sí, simulamos Contra Atlético Tucumán Ganamos 1 a 0 Simulamos contra Santa Marina Empatamos 2 a 2 Y le ganamos 4 a 2 Argentinos Por ende Estamos primeros En la tabla de posiciones Con 10 puntos Segundo defensa con 9 Lanús 9 Banfield 8 River 8 Racing 7 A2CV 7 Boca 7 Bueno, y así sucesivamente Vamos al siguiente partido Segunda fecha Esperen Antes de esto Vamos a analizar Cómo está la fase de grupos ¿Sí? Porque vamos contra el Royal Party Pero yo quiero analizar Cómo estamos Nosotros En la tabla de posiciones Luego del empate Que conseguimos Bien 8 5 4 4 Con Si ganamos Nos aseguramos la clasificación Octavo Nos vamos a 11 Y automáticamente al tercero Le sacamos Por más que gane Se va a 7 Le sacaríamos 4 puntos Así que necesitamos La victoria Además es Royal Party Y después Peñal también tiene 4 Muy parejo está esto Pero con estos 8 puntitos Nos permite soñar Con meternos en octavos Igual todavía Falta gente Falta Vamos contra el Royal Party A ver qué se puede hacer Vamos de visitante Y no sé qué onda Con la formación Uff Bueno voy a hacer varios cambios Ahora verán por qué Ahora ya se van a dar cuenta Porque voy a dejar toda la intro Para que se vean Ambas formaciones Y que de paso Vamos a ver Cómo forma el Royal Party Pero van a ver Atentos a la formación De Newers Acá está la formación Del Royal Party Está Orfano Ese es Esteban Orfano El que jugaba en Boca Si no me equivoco Y ahí tienen la formación Del Royal Party Y acá no es la nuestra Que vamos con una improvisación De tres Con Calcaterra Tenemos a Chico Jacob Benítez Mansella Calcaterra Esforza Que tiene que jugar Por El expulsado Castro Balzi Singolar Y Reasco Y González Fernández El expulsado No me acordaba el apellido Si logramos Ganar Con este equipo Yo me vuelvo Loco Comienza el partido Mueve la pelota El Royal Party Y vamos Yo confío Gente Yo Confío Opa Me dieron un tiro libre Inexistente ¿Qué tiro libre me dieron? ¿Qué pasó? A ver qué coro ¿Qué coro? No Bueno A ver si lo podemos aprovechar Es que no tengo buenos pateadores tampoco A ver Ah está lejos igual Vamos con González Está lejos gente Está lejos Está lejos Pero bueno Vamos a intentar Uy 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 Iba más esquinado Y esa entraba Muy bien Resolvió Iba más esquinado Y esa entraba Excelente Tiro libre De González Es buenísima Dale Castro Pégale Bien 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 Al menos se llega Al menos se llega Con este equipo suplente Que cuesta más llegar Pero bien Castro Buen remate Que Está un poco espacio Tapado Saca un buen remate Ay no lo puedo creer Ay 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 No Pero tienen un traste Mirá Conce ¿Por qué jugás con suplentes? Ustedes vieron como están los titulares El riesgo de romperlos a todos De que se rompan todos Bueno Gol del Royal Party 1 a 0 abajo Duele Bien Calcaterra Y mal Calcaterra Bueno Tenemos 8 El Royal Party Tenía 4 Se va 7 Queda 1 de nosotros Creo que vamos a seguir Dependiendo de nosotros mismos El tema que nos va a obligar A ganar El próximo partido No No me hagas comer el amague Para picar No me piques Y después no Retegui No Eso no se hace No eso no se hace Retegui Dale 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 presión presión A ver si obligamos el pelotazo No se va el partido Bueno salen tocando estos muchachos Por allá No Bueno Hay que ganarle a Mineiro En nuestra cancha gente Bueno Fecha definitoria A ver Hay una buena novedad Hay una buena noticia El empate Es para nosotros El empate Lo deja fuera a Mineiro Mineiro tiene que venir A nuestra cancha A eliminarnos O sea ganarnos Si nosotros perdemos Y el Royal Party gana Quedamos afuera Con el empate Estamos en octavos Nos jugamos La clasificación A los octavos Y Voy a apuntar a ganar Porque quiero quedar primero Gente Obviamente Siempre apunto a ganar Pero me refiero No me quiero conformar Con decir Bueno si empatamos Estamos No quiero ganar Y quedar primero Vuelven algunos titulares Versace Está muy cansado Se lesionó Pablo Pérez Así que Bueno Un poquito diezmados Pero no tanto Como el partido anterior El partido anterior Fue todo suplente Porque estaban todos Hechos bolsas Así que Vamos con este Newels Con más titulares ¿Sí? Vuelve a Arboleda El que no está Retegui Está para abajo Y juega re asco Porque Juanchón También estaba para abajo Tocamos tranquilos Ay bueno Ya recupera rápido El Mineiro Bien re asco No Uh que bochón No 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 Arboleda no Gol de Mineiro Gol de Mineiro Que bochón le metí Bueno Me parece que Se termina la serie gente Si quedamos fuera El divertidor Ay 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 Bueno 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 No bueno Pero que hacen En esto muchacho Bien Arboleda Pero que hace El Mineiro Bueno 83 minutos Gente Estamos muy complicados Bueno vamos con Retegui La cancha Vamos también Meter a Versace Vamos a meter A Versace Está hecho pelota Pero lo vamos a meter Y vamos a ver Que se puede hacer Gente Estamos complicados Porque el Royal Party Obviamente es muy probable Que le gane Al A Pañado Porque ya le ganó La ida Así que Bueno Se nos Se nos complica Se nos complica La verdad Se nos complica Y mucho No 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 Encima Lo bien que juega Mineiro Es un punto aparte También no Anda dale No no llega Cachabuve Lateral 88 minutos Ya estamos Además Súper metido Atrás también Mineiro Ah y era por allá Es bueno Poner Arriba No mirá vos Bueno gente De Nete Pasamos Ay por favor Por la ventana Por la ventana Sigue vivo Newels Ay gente No se dan una idea Del alivio que tengo Estaba muy tensionado Muy enojado Estaba Porque no No quería quedar afuera Más allá de que no quería Quedar afuera No quería quedar afuera Por Por la serie Porque Si quedo afuera A ver Por lo menos Jugar octavos No merecía Este Newel Quedarse afuera En fase de grupos Bueno Paso a Mineiro Primero y nosotros Segundos Nos dio una mano Peñarol Que seguramente Habrá ganado Ganó 1 a 0 Y nos dio una mano Y aunque Que perdimos Miren lo que fue Este grupo 11-8-7-7 Tenemos todos los grupos A ver Posibles rivales De Newels Boca Olimpia Nacional de Uruguay Mineiro Palmeiras Sao Paulo Inter O River Solamente Un paraguayo Y un uruguayo Después Brasileros O argentinos Los posibles rivales De octavos Que no se cuando Los iremos a conocer Me quedé con la música De la De linchada Yo Nada que ver Mala mía No se contra quien Nos tocara gente Ya se irán a enterar Porque creo que Fijarme ahora Va a ser muy difícil Que talk que me da Las notificaciones estas Me da un talk tremendo Bien No se si ya en calendario Tendremos definido A ver Vamos a ir a lo que es Información de competición Estarán definidos ya Los octavos A ver Si Eliminatorias Con Boca Boca Neubels Mineiro 11K La Sao Paulo Bolívar Nacional Fluminense Palmeira Flamengo Palmeira Flamengo Olimpia Cerro El clásico En octavos Inter Santos Y River Argentinos Ok Vamos contra Boca Gente Contra Boca Los octavos De final En el siguiente gameplay Tenemos Ida y vuelta Les muestro A ver Tenemos Boca por liga Vamos a estar jugando Ya nos vamos a ver las caras Antes Y luego tenemos Boca acá Que la vuelta es en la otra temporada Ida Y la vuelta es en la otra Ok Bueno Así será Gente Gracias de corazón por el apoyo Terminamos con un sabor dulce Pero bastante amargo En lo futbolístico Y mucho cansancio Bueno Vamos a ver como podemos Levantar este nubel Pero Lo anímico se nos fue muy alto Con esta clasificación Octavo de final Cuando parecía que ya estábamos eliminados Gran clasificación Octavos De final Gracias a todos por el aguante Y en el siguiente video Nos vemos con mucho pero mucho más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!